Yo no puedo estar en un mismo lugar Como un fugitivo de Alcatraz Me persigue la urgencia Y ellos vienen detrás Cada vez son más y más Unos quieren subir Yo me quiero bajar Y no saben que allá arriba Dejen de fastidiar Unos quieren subir Yo me quiero bajar Y no saben que allá arriba Dejen de fastidiar Y aburridos son Creen que todo es así Si la vida fuera fácil No tendríamos que morir No se complican Serían más felices De lo que fueron ayer Unos quieren subir Yo me quiero bajar Si no saben que allá arriba Dejen de fastidiar Unos quieren subir Yo me quiero bajar Si no saben que allá arriba Dejen de fastidiar Unos quieren subir Yo me quiero bajar Yo no puedo estar Yo no puedo estar En un mismo lugar Como un fugitivo Yo no me quiero complicar Solo quiero descansar Unos quieren subir Yo me quiero bajar Y no saben que allá arriba Dejen de fastidiar Unos quieren subir Yo me quiero bajar Si no saben que allá arriba Dejen de fastidiar Unos quieren subir Yo me quiero bajar Si no saben que allá arriba Dejen de fastidiar Unos quieren subir Yo me quiero bajar Si no saben que allá arriba Dejen de fastidiar Cha-cha-cha-cha-cha-chao